Las vacaciones están por terminar y ya tienes muchas ganas de disfrutar del sol y el mar, pero para ello tienes que ser precavido y seguir algunas recomendaciones para que tu estancia en la playa sea placentera. Tomen sus precauciones a todos los visitantes que llegan al puerto, que no tomen mucho, no beban muchas bebidas embriagantes, ya que muchas veces eso les trae problemas porque al momento de ingresar al mar les da congestión alcohólica, igual cuando coman sus alimentos espérense dos horas, dos horas y media antes de ingresar al agua, debido a que todo eso le provoca problemas al nadar. Nuestras recomendaciones son que siempre estén al pendiente de los niños, principalmente en caso de los padres, que nunca los pierdan de vista, que siempre estén junto a él, si el niño va a ingresar al mar, que siempre lo lleven de la mano, que no lo suelten, ya que en ocasiones el niño se desubica y muchas veces se extravía. Nosotros tenemos nuestra torre salvavidas, siempre en cada playa, cada 200, 300 metros hay un guardavidas, que siempre nos ubiquen y naden cerca de nosotros, cerca de la torre, para que siempre estén protegidos por nuestros cuidados. Recuerda siempre observar al llegar a la playa los carteles anunciadores de sus características, riesgos y precauciones, horarios de socorristas, teléfonos de emergencia, están colocados en las entradas de cada playa o en las torres de los salvavidas. Somos una universidad de calidad con inclusión social, somos Orgullosamente Guagro.